¿Qué es Chivas-Atlas? A mí me parece que Chivas es mejor equipo que el Atlas, aunque el partido cuando se juega en el Estadio Jalisco, el Atlas suele crecer. Es un partido muy intenso, de mucho roce, de buen fútbol, los dos juegan bien al fútbol, mejor Chivas que el Atlas, pero y atraviesa mejor momento actualmente el equipo de Almeida que el equipo de Profe Cruz. Va a ser un partido interesante, un partido de alto nivel, quizá de los mejores de la jornada. Almeida que lo agarró al alcoholímetro tuvo que pagar 10 mil pesos de multa por manejar con aliento alcohólico. Y el otro tema, José Ramón, es ¿qué va a pasar con el América? ¿Qué pasa con la Volpe? ¿Realmente está en juego su futuro este fin de semana cuando enfrenta al Puebla? Bueno, si pierde con el Puebla seguramente que estarán en juego su futuro. El Puebla es el corero de la liga, el Puebla es un equipo que pelea, que lucha, pero el América será favorito. Juega mañana por la noche en el estadio Azteca. Puebla viene de que le empate en los últimos minutos en el rol de su portero Capestrini. Me parece que el América intentará salir de la derrota que sufrió en Chiapas merecidamente. No está jugando bien, no está teniendo gestación, creatividad, mediocampo, volumen de fútbol. Por lo tanto, la Volpe tiene que trabajar intensamente. Es favorito el América, pero el Puebla le puede dar un susto. Está dirigido ahora por Cardoso. Es un equipo que está peleando el descenso y que trata de salir del descenso. ¡Suscríbete al canal!